Bienvenidos a su programa Vos es Mujeres, yo soy Carla Vásquez y enseguida vamos a hablar sobre lupus y embarazo, así que quédense con nosotros que ya iniciamos Vos es. Hoy en Vos es Mujeres vamos a hablar de lupus y embarazo y nos acompaña en el estudio la doctora Donají Domínguez, ella es presidenta de la Fundación Proayuda Lupus Morelos. Bienvenida, ¿cómo está doctora? Hola, buenos días Carla. En otro programa ya habíamos tenido la oportunidad de que nos platicara lo que es el lupus, pero para los que no han visto el programa, ¿nos podría decir qué es el lupus? Ok, bueno, vamos a hablar a grandes rasgos, el lupus es una enfermedad autoinmune, eso significa que el sistema inmune comienza a montar una respuesta de defensa contra órganos propios y entonces eso genera un proceso de inflamatorio crónico. Puede afectar diversos órganos, el lupus eritematoso sistémico es el más común y bueno, puede afectar desde la piel, las mucosas, el cabello, las articulaciones y órganos más complejos como el corazón, el riñón, los pulmones y bueno, básicamente es una enfermedad del sistema inmunológico. ¿Nos podría recordar algunos síntomas? Sí, bueno, el lupus también conocido como la enfermedad de las mil caras, tiene diversos síntomas, pero bueno, comúnmente se caracteriza por lesiones en la piel, una lesión muy típica en los cachetitos que se llama lesión en alas de mariposa o eritema malar, artritis, fiebre de origen inespecífico, fiebre sin una razón aparente, caída de cabello, pérdida de peso súbita, inflamación a nivel de los pulmones o del corazón y bueno, entre otras. Sabemos que las mujeres somos más propensas a padecer lupus, ¿qué pasa cuando decidimos ser mamás? ¿Tiene que ver con la infertilidad? Bueno, lo que ocurre en el lupus es que, como mencionábamos, es una enfermedad muy compleja que depende de cada tipo de paciente. Generalmente el hecho de tener lupus no condiciona que los pacientes tengan infertilidad, sin embargo, el uso de algunos medicamentos sí puede generar disminución de la fertilidad en las pacientes. Un medicamento en especial que se utiliza en el lupus llamado ciclofosfamida puede generar falla a nivel de los ovarios y entonces riesgo de tener infertilidad en las pacientes. Pero bueno, en general la enfermedad no condiciona o no tiene que ver con el hecho de que las pacientes no se puedan embarazar, sin embargo, depende de cada caso en específico. ¿Y la vida sexual se ve afectada? Pues lo que ocurre es que la enfermedad como tal genera un proceso de discapacidad en el sentido, sobre todo, de movilidad a nivel de las articulaciones, de los músculos. Y bueno, en pacientes que tienen la enfermedad activa, porque como lo habíamos mencionado en el otro programa, la enfermedad se caracteriza por episodios de actividad donde se prende y episodios de remisión donde puede ser incluso asintomática. Y entonces, bueno, se sabe que la vida sexual puede estar afectada en el sentido de que cuando está el brote activo, pues hay disminución de movilidad y sí, algunos fármacos pueden condicionar disminución de la líbido, también del deseo sexual. Pero en general, podemos decir que una paciente con lupus puede tener una vida sexual activa, una vida sexual exitosa en el sentido de que si está bien controlada y no está en un brote, puede tener una vida normal en ese sentido. Entonces, ¿cuáles serían los principales retos que enfrenta una mujer con lupus? Pues principalmente, y la meta de nosotros como médicos y como fundaciones, es permitir que a los pacientes les vaya mejor. ¿De qué forma pueden tener mejor pronóstico? Con un diagnóstico oportuno. Es decir, si nosotros diagnosticamos las complicaciones de la enfermedad en una etapa temprana, podemos condicionar que a las pacientes les vaya mejor. Entonces, el reto sería lograr de alguna forma mantener la enfermedad lo más apagada posible o que en el transcurso de la vida pueda tener menos brotes de actividad. Y entonces, sí, poder planear cuestiones como un embarazo, cuestiones como todo lo que condiciona una vida normal, siempre y cuando la enfermedad esté apagada. El reto principal sería disminuir los brotes lúpicos o los brotes de la enfermedad que condicionan complicaciones de la misma. ¿Y laboralmente la mujer se ve afectada en algún momento por la enfermedad? Pues nosotros en la asociación hemos detectado que sí. Evidentemente lo que ocurre es que esta enfermedad, como es una enfermedad inflamatoria y genera artritis de las articulaciones que permiten la movilidad de las pacientes, son pacientes que sí ven mermada su movilidad y por lo tanto su vida laboral. Incluso las pacientes que son ama de casa, no necesariamente que trabajan fuera, pero que tienen estas actividades de ama de casa que son actividades muy complejas y muy complicadas y que implican también un esfuerzo físico, ven mermadas sus actividades diarias. Doctora, nos había comentado que los medicamentos en realidad son los que pueden llegar a afectar tu fertilidad. ¿Cómo se puede empezar a tomar medicamentos que no te dañen y que te ayuden a tener una gestación? Aquí la piedra angular, Carla, y lo que quisiera recalcar es la planeación. O sea, lo más importante en una paciente que tiene lupus es tener un excelente control de la enfermedad. De hecho, se dice en algunos artículos que para que una paciente decida embarazarse, tiene que tener por lo menos seis meses de remisión. O sea, seis meses en que la enfermedad esté apagada, que no tenga síntomas de gravedad. E incluso algunas revisiones mencionan que incluso un año, un año total de inactividad de la enfermedad. Y entonces, sí, tomar la decisión de un embarazo. Entonces, aquí la piedra angular que tendríamos que recalcar es que un embarazo en una paciente con lupus tiene que ser completamente planeado. Una vez que planeamos, entonces el embarazo sí comenzamos como médicos y a través de un equipo multidisciplinario, a través del reumatólogo, del neonatólogo, del ginecólogo, del obstetra. Entonces, sí empezar a tomar decisiones de jugar, por así decirlo, con los medicamentos. Hay medicamentos que ya se tiene muy claro que tienen que ser suspendidos. Y de hecho, tienen que ser suspendidos con anterioridad porque aumentan el riesgo de malformaciones en el feto, de pérdidas de la gestación. ¿Cuáles son los medicamentos que no se deben de usar durante el embarazo en el lupus? El metotrexate, la ciclofosfamida, la leflunomida. Hay medicamentos que generan disminución de la inflamación y que los podemos usar de forma segura en dosis adecuadas, como la prednisona, que lo ideal es que lo usemos a una dosis menor de 7.5. La satioprina. ¿Qué quiero decir aquí? Que se puede planear muy bien el embarazo siempre y cuando estén con su médico así, casi casi ahí al lado de la cama. Nos burlamos un poco en ese sentido, ¿no? Porque sí es muy importante que incluso cuando una mujer decida embarazarse, el primero que sepa es su reumatólogo. Enseguida que regresemos del corte, ¿nos puede platicar más sobre el tratamiento y los cuidados especiales que debe de llevar una mujer embarazada con lupus? Por supuesto, Carla. Gracias. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero enseguida continuamos aquí en Vos es Mujeres. Seguimos platicando sobre lupus y embarazo y nos acompaña la doctora Donají Domínguez. Ella es presidenta de la Fundación Proayuda Lupus Morelos. Doctora, ¿nos podría decir cuál es el tratamiento, las medidas a seguir para lograr un embarazo? Sí, para lograr un embarazo exitoso en pacientes con lupus, la principal medida es la planeación. En primer grado, planear muy bien para tener por lo menos un año de inactividad de la enfermedad. Posteriormente, suspender los medicamentos que como médicos ya sabemos que pueden tener riesgo en la mamá o en el bebé. Elegir los medicamentos a dosis adecuadas que vamos a dejar. Y en ese sentido, todo lo demás que una paciente embarazada tendría que tener. Una alimentación adecuada, un control estrictamente multidisciplinario, es decir, que se acompaña del ginecólogo, del reumatólogo, incluso del nefrólogo, o si sabemos que ya tenemos algún daño previo. Algo que también es muy importante destacar es la evaluación antes de qué tan exitoso, cuál sería el pronóstico de la mamá y del bebé, porque a veces hay que tomar decisiones complicadas y complejas, en el sentido de que si son pacientes que ya de por sí tienen algún daño de gravedad, sobre todo a nivel renal o a nivel del corazón, hay contraindicaciones absolutas. Es decir, nosotros como médicos tenemos ciertos diagnósticos en donde lo que se recomienda es no tener un embarazo, así de tajante. Y esto sobre todo se tiene que dar a través de la plática, o sea, del acercamiento con su médico de control. Y entonces sí determinar si el caso específico de esta mujer tiene alguna contraindicación absoluta, que puede ser hipertensión arterial grave, hipertensión arterial pulmonar, daño renal crónico, hay pacientes que tenemos que ya están en diálisis, evidentemente el pronóstico no es el adecuado. Entonces aquí la base es elegir los medicamentos que vamos a dejar, en primera instancia elegir si el embarazo puede ser incluso viable, y si no, bueno, tomar las decisiones junto con el médico, con la paciente y también con la pareja. Esto creo que es fundamental tener un flujo de comunicación muy concreto y muy cercano entre todos los elementos y todas las personas que participan en la toma de esta decisión. Doctora, ¿y habría como una edad, a lo mejor, y dices, en esta edad es menos probable que sufras algún daño severo? Bueno, de entrada tendría que ser la edad que nosotros recomendamos como médicos, que son menos de 35 años. Es importante destacar que los embarazos, aunque no tengamos complicaciones y aunque estemos en el mejor de los panoramos, se consideran embarazos de alto riesgo. El embarazo en una mujer con lupus, de entrada, eso se tiene que manejar como un embarazo de alto riesgo. Y bueno, lo que hacemos como médicos es tratar de no sumar más cosas. Y en este caso, la edad mayores de 35 años, el riesgo per se incrementa. Entonces, sí, lo que se recomendaría es que sea una edad menor es de 35 años, bajo condiciones muy estrictas, y tratarlo como un embarazo de alto riesgo de inicio. Sabemos también que el lupus se puede detonar durante el embarazo. Sí, es muy curioso el saber, y bueno, ya lo habíamos hablado anteriormente, la estadística es muy clara. Es mucho más común en mujeres, y esto tiene que ver con que hay un componente estrogénico, un componente hormonal. En algunas mujeres que no tienen el diagnóstico, pueden detonar la enfermedad y manifestarse la enfermedad durante el embarazo, aunque es más común posterior al embarazo. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, hay pacientes que incluso pueden tener un embarazo exitoso, y después del embarazo, en el episodio de la lactancia, en el episodio del puerperio, pueden desarrollar ciertos síntomas, como hipertensión arterial, de repente, una mujer que aparentemente todo estuvo bien, y entonces comienza con hipertensión arterial, con inflamación articular, con pérdida de cabello, y esto es muy confuso para el médico y para la paciente, porque uno pensaría que es, pues digamos, secuelas de este equilibrio y de este caos que ocurre durante el embarazo. Pero sí es muy común que se detone la enfermedad, más que durante el embarazo, es más común durante la lactancia o durante el puerperio, en los primeros 40 días posteriores al embarazo. ¿Y qué hay ya cuando estoy, por ejemplo, embarazada? ¿Hay algunas afectaciones los primeros días con el producto? ¿Cuáles serían? Pues, generalmente, si todo está bajo condiciones controladas, no tendría que haber afectaciones en el producto. Sin embargo, se sabe que los bebés o los productos de madres con lupus tienen una tendencia o mayor riesgo a tener bajo peso al nacer. Entonces, bueno, aquí lo que es muy importante es que el pediatra esté, obviamente, ahí participando de forma activa. A veces puede haber un riesgo de que, digamos, se migren o se pasen anticuerpos que generan la enfermedad al feto, y esto genera algo que se llama lupus neonatal. Es decir, aunque sabemos, y lo reitero, el lupus no es una enfermedad hereditaria, puede generar ahí un cambio de anticuerpos que genera algunos síntomas parecidos al lupus en el producto, pero que tienen la tendencia a ser transitorios, se quitan. ¿Sí me explicó? Entonces, puede tener lesiones en la piel, pero bueno, casi siempre esto es, en los primeros 28 días, al producto se le quitan. ¿No te puede llevar a la pérdida del producto? Sí, bueno, es un riesgo que evidentemente ahí lo que intentamos hacer como médicos es minimizar el riesgo, pero sí, estadísticamente es más común que haya pérdidas fetales en mujeres con lupus. Sin embargo, estas estadísticas han cambiado con el tiempo. En los años 60, más del 46% de los pacientes con lupus tenían pérdidas fetales. A partir del 2000, la estadística cambió y ahora alrededor del 15 al 17% de las pacientes con lupus pueden tener una pérdida fetal. Entonces, si vemos, la estadística es muy clara. El pronóstico es mejor, sin embargo, el riesgo es latente y sí requiere, pues, mucho cuidado y mucho control de todo lo que implica el embarazo. ¿Y habría como un plazo para decir, pues ya, o sea, el feto ya está bien y es probable que sí logre un embarazo? Pues, generalmente lo que se piensa y lo que se dice es que para que nosotros pensemos que es viable un feto como tal, tiene que ser, bueno, toda esta evaluación se hace en el primer trimestre. O sea, los tres primeros meses del embarazo son, digamos, los fundamentales en cuanto a crecimiento, en cuanto sobre todo a desarrollo del producto. Y los últimos dos trimestres, entonces, tiene que ver con crecimiento, con aumento de peso fetal. Y, bueno, por eso es muy importante que todas estas características y todos estos detalles los vea el especialista. En este caso, el que tendría que estar ahí en la mano es el obstetra y un obstetra que sea especialista en embarazos de alto riesgo. Entonces, parte de lo que invitamos a los pacientes es tener la conciencia de que evidentemente es enfrentarse a una complejidad y entonces tenemos que estar muy cercana a los médicos y sobre todo al control de laboratorios, al control de laboratorios de sangre, laboratorios de orina y de una forma muy constante. En una mujer normal o sin una patología de fondo, el control se puede hacer una vez cada tres meses. En una mujer con lupus lo que se recomienda es que se haga mensualmente durante los dos primeros trimestres y después incluso cada dos semanas o cada semana. Así de estrecho es el control. Entonces, aquí lo principal es estar en constante chequeo, acudir con los especialistas para llevar un embarazo de la mejor manera. Sí, acudir con los especialistas, tener la conciencia de que es un embarazo de alto riesgo. No exagerar, no es que no se puedan mover o no puedan, pero sí necesitamos saber qué medicamentos vamos a quitar, qué medicamentos vamos a dejar, cómo vamos a llevar el embarazo. Entonces, aquí lo básico es la planeación. Incluso mencionaba y lo reitero, antes de la toma de decisión, ver si es viable, si es seguro, porque el riesgo para la mamá pues es un riesgo alto, ¿no? Entonces, sí es importante tomar decisiones de forma muy conscientes, muy concisas y, bueno, con todo este equipo multidisciplinario atrás. Claro. Doctora, vamos a hacer una breve pausa, pero enseguida continuamos hablando de este tema tan interesante. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos hablando de lupus y embarazo. Ya estamos de regreso y estamos platicando con la doctora Donají Domínguez. Ella es presidenta de la Fundación Proayuda Lupus Morelos y estamos platicando de lupus y embarazo. Bueno, doctora, me gustaría que diera su contacto, su número de teléfono, alguna página. Sí, mira, la fundación, no tenemos un lugar físico como tal, entonces, bueno, nos manejamos mucho a través de redes sociales y, bueno, la página es, nos pueden encontrar como Fundación Proayuda Lupus Morelos o busca lupus morelos en Facebook, en Twitter y estamos ahí de forma constante. Nuestro teléfono es 777-15-422-234 y a través de WhatsApp hacemos también ahí las asesorías. Además, es importante recalcar que, como mencionábamos, los pacientes son muy específicos, lo ideal es que vayan a asesoría médica y, bueno, entonces nosotros también como fundación damos esto, ¿no? Asesoría médica continua a través de citas, de previas citas en este teléfono. Bueno, ya lo sabe y en estas direcciones se puede poner en contacto con la doctora y conocer más del tema, ¿no? A lo mejor aquí faltó un poquito más, ¿no? Conocer de ese tema, pero con usted se pueden poner en contacto. Sí, por supuesto. Doctora, me gustaría recalcar lo de, dicen o pueden pensar a lo mejor que si la mamá tiene lupus, pues también los hijos, por ley, van a tener lupus. Esto es un mito totalmente. El lupus no es una enfermedad hereditaria. Sin embargo, bueno, sí es multifactorial, puede tener un componente genético, pero no es algo que sea per se, que sea hereditario y que si una madre tiene lupus, el hijo lo va a tener. De hecho, es el menor de los casos cuando hay esta migración de anticuerpos y que, como lo comentaba, es transitoria. Entonces, bueno, en ese sentido tienen que estar tranquilas las mamás y los papás en entender que el lupus no es hereditario y que no van a tener lupus los bebés. Claro, porque hablando de pareja, qué importante es que sea uno honesta desde un inicio con la pareja, ¿no?, con su esposo. Sí, bueno, al final, y parte de lo que mencionábamos de la complejidad de la enfermedad es que, como todas las enfermedades crónicas, implican, pues, una gran cantidad de gastos, implican estar muy apegada con muchos especialistas, implican todo lo que conlleva en la parte emocional tener una enfermedad de este tipo, con complicaciones. Entonces, aquí la comunicación en la pareja es fundamental, ¿no?, incluso antes del matrimonio, en el noviazgo, toda esta parte de decir, bueno, tengo una enfermedad crónica que tiene estas consecuencias, que bien controlada puede tener una vida normal, pero que sí implica tener una información, pues, en función de mucha honestidad en la pareja, porque a través de esto, pues, podemos entonces generar una red de apoyo, pero, pues, todo tiene que ser en función de, pues, de ponernos de acuerdo desde antes. ¿Y cuáles serían algunos mitos que hay sobre el lupus? Bueno, de los mitos principales tiene que ver con esta cuestión de que es contagiosa, por ejemplo, ¿no?, que el lupus se contagia de persona en persona, esto es totalmente falso, que el lupus es estrictamente hereditario. Hay casos, evidentemente, familiares, en los que sí hay enfermedades autoinmunes en las familias, incluso en la asociación tenemos hermanas con lupus o mamá e hija con lupus, pero no es la regla. Otros de los mitos también es que es una enfermedad que se puede curar con ciertas curas milagrosas, ¿no? Eso también es importante, hay medicamentos que también, o médicos, pseudomédicos, se presta mucho a la charlatanería también, esta cuestión de, bueno, hay productos milagro que curan el lupus, y esto, pues, desgraciadamente es falso, ¿no? El lupus es una enfermedad que, bien controlada y bien llevada por un especialista, puede tener un excelente pronóstico, han cambiado muchísimo las estadísticas, pero no se cura, esto es importante comentarlo. Doctora, y en la Fundación ProAyuda Lupus Morelos, ¿qué apoyo se le da a las mujeres embarazadas? O, bueno, a las mujeres, en realidad. Bueno, el apoyo, hay diferentes, lo que hemos intentado a través de la fundación es generar una red de apoyo de especialistas justo. Entonces, bueno, damos consulta médica continua, asesoría médica continua, incluso para tomar la decisión de, bueno, si es viable, esta decisión que hablábamos de viabilidad del embarazo, se puede dar aquí, damos asesoría médica continua, tenemos convenios con reumatólogos que nos permiten también dar la consulta a través de un precio muy módico, tenemos un convenio con una tanatóloga, hablamos de esta parte también de la parte emocional, el duelo, lo que implica tener una enfermedad, el duelo incluso al tomar una decisión de que no es viable un embarazo, esta parte de, que pienso que es fundamental tener esta red de apoyo también de la parte, pues, emocional, interna, sí científica, pero también de todo lo que implica tomar estas decisiones. Damos apoyo con los laboratorios, ¿no? Generalmente tenemos un programa de, nosotros pagamos la mitad de tus estudios y tú pagas la mitad de tus estudios como fundación. Bueno, donamos los medicamentos, son totalmente gratuitos, entonces tenemos medicamentos, un banco de medicamentos muy grande, si no tenemos el medicamento lo conseguimos, conseguimos bolsas de diálisis, entonces, bueno, tratamos de hacer ahí una red de apoyo constante con el paciente. Sabemos que en la fundación también hay mujeres que han podido llevar un embarazo, pues, en óptimas condiciones, ¿no? Sí, y lo han logrado. Justo estos testimonios son muy esperanzadores, ¿no? En el sentido de que sí se puede, de que tenemos varias ahí integrantes de la fundación que ya andan con sus bebés, entonces, eso es muy esperanzador también. Claro. Para uno como paciente, pero también, pues, para los nuevos pacientes, los que se van reintegrando, los que tienen dudas. Entonces, sí se puede, bajo ciertas condiciones, que ya platicamos en un inicio, y bueno, sí, sí tenemos varias integrantes ya con sus bebés. Y sabemos que también hay otras opciones. Sí, también pensar incluso en la opción de la adopción, ¿no? Que también es algo que, bueno, se tiene que plantear en algún momento. Bueno, no es viable un embarazo, pero tenemos otras opciones como adoptar, tenemos otras opciones. Entonces, en ese sentido, también la asociación lo que permite es hacer ahí, pues, tratar de básicamente encaminar al paciente, ¿no? Para que, pues, tenga una calidad de vida adecuada. Claro, y además que no se sienta solo, ¿no? Que sabe que puede contar con apoyo de más pacientes y aparte de esta fundación. Sí, claro. O sea, lo que permite y lo que pretende la asociación es justo decirle al paciente no está solo, decirle al paciente no eres el único que tiene la enfermedad, no eres el único que tiene que tomar decisiones difíciles, somos muchos. Y, bueno, en ese sentido funciona como un grupo de autoayuda a través de la comunicación constante entre pacientes. Desligamos también pacientes, es decir, si tenemos alguna paciente que ya ha tenido un bebé, esta parte de aconsejar, de acompañamiento, es muy importante porque, desgraciadamente, como médicos a veces olvidamos esta parte como muy, no todos los médicos somos tan humanos en ese sentido. Entonces, bueno, el face to face, el paciente con paciente siempre ayuda mucho en ese sentido. Hacer comunidad. Hacemos una comunidad, hacemos una red de apoyo, una red de consejos, ¿no? Tratamos de discernir entre los consejos que son adecuados y los que no, porque también a veces las redes sociales se presta que todo mundo opine y, bueno, sí es importante que sepamos, bueno, cuál es la decisión adecuada, bajo qué preceptos o bajo qué contexto estamos hablando. Este paciente es un paciente muy individual y entonces vamos a tomar decisiones juntas y, bueno, generamos comunidad. Entonces, tratamos también como fundación de mediar un poco entre todo el mundo de información que tenemos ahorita. Doctora, ¿nos puede dar otra vez sus contactos? Sí, el teléfono es 777-1542-234 en WhatsApp y tenemos el Facebook que es Lupus Morelos y el Twitter que también es Lupus Morelos y estamos ahí en contacto constante con todas las personas que se acerquen. Muchísimas gracias, doctora. Se nos terminó el tiempo, pero gracias por compartirnos todo este trabajo que está haciendo la fundación. Muchas gracias a ti, Carla, por la invitación. Llegó el momento de despedirnos. Esto fue Vos es Mujeres. Yo soy Carla Vázquez y nos vemos para la próxima emisión. Vos es Mujeres.